BMW X3. Descripción y funcionamiento de control de crucero activo con función Stop & Go. El motor se va a parar ahora. Bueno, no se para. Si en el sistema Stop está encendido, antes se ha parado, ahora no se para. Ahora pone aquí que no para, quizás sea por la batería o por el motivo que sea. Le da un golpecito al acelerador y ya todo lo maneja el coche. Es interesante que se pare el motor porque se ve cuando sale el coche de adelante. Tengo aquí un señor que me achucha. Otro semáforo en rojo. El para. Ahora se ha parado el motor. Yo tengo el Head-Up Display delante, que tiene el mismo dibujito que está aquí. El de adelante se va. El motor arrancado solo. Yo le doy un toquecito al acelerador. Ahí en el Head-Up Display se ve, no sé si se ve con la cámara, que está la velocidad de crucero fijada a 61 km por hora. Aquí en el cuadro no se ve. Está frenando. Ya han visto que cuando se ha ido del coche de adelante, el motor ha arrancado solo. Y luego yo solo tengo que darle un golpecito al acelerador. Ahora se está metiendo uno. Lo maneja todo él. Frena, los detecta bien. Aquí en el cuadro se ve que tiene el coche delante localizado, la distancia. Ahora no tiene ningún coche delante localizado. Puede ir a la velocidad máxima, que está en 60 km y es a la que va. La voy a subir. Bueno, aquí todavía tenemos que ir a 50 km. La dejo en 60 km. Esta es una zona de 50 km. Y aquí en el volante tengo unas flechitas para reducir la distancia con el coche de delante. Y tengo la flechita contraria para aumentarla. Ahora está a la máxima distancia. Dejará que el Golf que lleva Loren se separe. Ahora vamos muy despacio. Unos 40 km por hora. Loren, de frente. No a la derecha, de frente. Ahora voy a subir la velocidad. Voy a poner 90. Bueno, nuestra curva todavía es de 50 km, pero como va Loren a 50 km no hay problema. Yo puedo seguir yendo despacio. Vamos en una curva, en una curva cerrada. Detecta perfectamente el coche que está delante. No acelera. Seguimos a su velocidad. Mantiene la distancia. Esto es todo como tiene que ser. En algunos coches en curva se pierde la referencia y el coche acelera inopinadamente. No es el caso. Ha mantenido la referencia perfectamente. Voy a reducir la distancia. Ahora se ha puesto un coche por en medio. Como va más rápido que nosotros, ni ha frenado, ni ha acelerado, ni nada. El coche ha cruzado y el coche apenas ha hecho nada. Este sí. Con este sí, porque se ha puesto detrás de Loren y ha frenado y nos ha hecho frenar a nosotros. Voy a reducir la distancia. Aquí lo ven. Y nos vamos a acercar al Golf. Nuestra velocidad de crucero es 90. Vamos a 75, porque la velocidad hasta ahora era en 70 y aquí ha cambiado a 90. Ahora vamos a 77. Voy a seguir a Loren. Y ahora voy a poner el intermitente para adelantarlo. A ver si el coche acelera solo. Yo voy a poner más velocidad. Voy a poner 120. Sigo aquí detrás. Ahora viene un coche. Yo no puedo... Me está avisando, pero ha acelerado. Me está avisando que tengo un coche con el triángulo en el espejo. Ha acelerado, pero ahora está frenando. Se ha equivocado, porque íbamos demasiado cerca de Loren y ha entendido que había que frenar. Yo freno ahora. Desconecto para que Loren me vuelva a adelantar. Por aquí a la derecha, Loren. Yo no freno, no freno. Frena él. No he tocado el acelerador. No se ha llegado a parar. No se ha llegado a parar y no he tenido necesidad de tocar el acelerador. Ahora sigue a Loren. Por ahí, por donde va el no sé qué, que me da el sol. Primera. Primera. De frente, de frente, de frente. De frente. Vamos a ir a una carreterita para poder hacer pruebas. Ahora la distancia está reducida. Nos lo pasamos en naranja oscuro. Aquí a la izquierda, Loren. Hasta el final. Nos lo volvemos a pasar en naranja oscuro. Y ahora lo ha perdido y ha acelerado el solo. Y casi nos vamos contra la señal del tráfico. Vamos. Vámonos. Vámonos. Se ha ido. Ha arrancado el coche. Yo le he dado un toquecito al acelerador. Y hemos salido. Con un coche delante ya conducen prácticamente solos. Con buena... Con buen tacto en el freno, en el acelerador. Bueno, pues aquí estamos en una carretera de doble sentido. Con curvas más o menos cerradas. Detrás del Loren. Detrás del Golf rojo de kilómetro 77. Que todavía nos da servicio. Yo tengo el control de crucero. La velocidad puesta a 100 kilómetros por hora. Loren va a 60. Le estamos siguiendo. Incluso... Bueno, hay algún ruido porque tenemos el teléfono conectado. Pero... Esos ruidos... No tienen nada que ver con el coche. Tienen que ver con el teléfono. Pero lo que sí quiero que se fijen es que... Vamos detrás del Golf. Y... Aunque nuestra velocidad es de 100. Y en sitios de curvas cerradas como este. Sigue perfectamente. Sin perder el rastro. Sin acelerar. Lo tiene perfectamente localizado. Lo tiene aquí señalado. Y lo seguimos perfectamente. Le he pedido a Loren. Que frene. Que frene más o menos fuerte. En algún momento en el que... No haya coches por detrás de mí. Como ahora, por ejemplo. Ahora tenemos una curva de 40. No hace falta... Que sea aquí. Pero después de la curva. En algún momento... Frenará. Frenará fuerte. Desde 70 más o menos. O de 80. Para ver cómo reacciona el X3. Para ver si... Si frena bien. O si tengo que actuar. Yo estoy absolutamente pendiente. Nos vamos a acercar un poco. Porque vamos un poco lejos. Así tiene menos tiempo de reacción. He puesto... A la mínima distancia. Ahora vamos a 70. No viene nadie por detrás. Loren va a hacer una frenada fuerte. Yo estoy atento. Estamos a la mínima distancia. He tenido que frenar. Yo frenaba. La verdad es que frenaba. Bueno, llevo el coche lleno de cosas. Ha sonado todo. Ha frenado. Ha frenado bastante fuerte. Pero ha avisado. Y ha dicho... Hace con los mandos. Yo no sé qué hubiera pasado. Porque estaba frenando el coche. Pero ha pitado. He preferido frenar. Y todo lo que... El teléfono y todo. Me ha salido disparado. Bueno, aún así. Ha frenado mucho el coche. Pero... Yo no sé qué hubiera pasado. Se me hubiera frenado yo. Vamos a probar... Una parada muy cortita. Que no se llegue a parar. Que se pare. Pero que se pare justo... Un instante. A ver si... Reanuda la marcha. Sin que yo le dé al acelerador. O lo puedes hacer aquí. A ver. No, sigue, sigue. No. Quieto, 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 quieto. Que se pare a mí. Ahora se ha parado. ¿Arranca? Pues sí, se ha parado. Yo no he tocado nada. Y ha arrancado... Y ha arrancado solo. Cuando las paradas son breves... Él solo reanuda la marcha. Si se prolongan más de dos o tres segundos... Entonces... Ya me obliga a mí a darle una señal al pedal del acelerador... Para reanudar la marcha. Pero lo ha hecho muy bien. Porque... Estábamos en subida... Ha mantenido... El coche parado con el embrague. No con el freno. Con el embrague. Y cuando Loren ha reanudado la marcha... Nosotros estábamos parados... Y la ha reanudado perfectamente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos cerca de Loren. Yo tengo la velocidad puesta a 100. Él va... A unos 40. Y va a salir de golpe... En un cruce. Va a desaparecer. Y voy a seguir recto. Y a ver... A ver qué pasa. A ver cuánto tarda en acelerar. Si tarda... Tarda bastante. Ahora están estos coches parados delante. Los ha reconocido. Ha frenado con tiempo. En el primer momento ha frenado... Porque Loren al desviarse también ha frenado un poco. Aunque ha salido muy rápido. Ha frenado. Estaba saliendo otro coche también... Que también... Ha generado una interferencia, creo. Pero aún así... Luego... Le ha costado acelerar. Arranca el motor... Porque se va al delante. Le doy un toque al acelerador. Y salimos. Y aquí... En un semáforo... A ver, a ver... Frena el solo. Había un semáforo... Perpendicular. El coche delante... El coche delante... Se ha parado. Y ha reaccionado perfectamente. Los localiza muy bien los coches... Y actúa el solo... En casi todas las circunstancias. Ahora Loren me va a pegar un cerrojazo. Se mete por delante. Frena. No ha sido un cerrojazo muy salvaje. Este coche ha frenado también. Y ahora vamos a probar. Vamos a 60. Yo tengo la velocidad puesta a 100. Y voy a poner el intermitente para adelantar. No acelera. Hasta que no salgo... Hasta que no salgo yo... No acelera el coche. Cuando salgo si acelera. Pero... Hasta que no salgo... No acelera. Voy a volver a probar. Vale. Vamos a volver a probar. Me pongo a 100 de velocidad. Pongo el intermitente. Y no acelera. Lo voy a probar con más distancia. A ver... Que deje más distancia. Vale. Ponte ahí. Ya ha dejado más distancia. Ahora pongo el intermitente. No acelera. No acelera. Lo que funciona perfectamente es en curvas. En curvas cerradas. Pues... Funciona perfectamente. Y también... En el cruce de antes. A ver... Ahora que se ha ido. Ahora se acelera en el mismo carril. A ver... Me voy a poner detrás. El solito frena. Muy bien. Haciéndole perrerías. El cambio de carril. No acelera. Ahora se acelerará. Y ahora me voy a meter detrás de él. En un carlojazo. Pita. No ha frenado. Ha dicho esto demasiado para mí. Muy bien. Bueno, Loren. Pues muchísimas gracias. Nada. Para la reacción. Para mí también te ha pegado mucho. Sirve perfectamente para el tráfico urbano. Pues desde aquí da la sensación que tarda mucho en salir. Bueno, es que eso ya depende de mí de cuánto tardo en acelerar. Ah, bueno. A ver. Claro. Eso ya depende de mí. Mira, ahora. Ahora no he tocado ni el acelerador. Y él se para. Y sale. A estas velocidades. Ahora se mete este. A ver qué hace. ¡Ah, que le doy! ¡Ja, ja, ja! Sí. Tiene que seguir habiendo un conductor porque en algunas ocasiones no funciona, pero es las menos. Se ha parado. Y le voy a dar la indicación antes. Se la doy ahora. Se ha puesto el motor en marcha. Y a ver qué pasa. ¿Pasa algo? No. Tengo que volverle a dar. Le tengo que volver a dar. Si se la doy cuando el coche delante todavía está parado, me la vuelve a pedir cuando se pone en marcha. Arranca el motor. Pero no le sirve como indicación de futuro. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por... Por estar aquí con nosotros en el coche. Por ver cómo funciona. Por escucharnos. Y hasta pronto. ¡Gracias!